¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre del canal, les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. En esta ocasión, como podrán ver, hablaremos de Yuta, ya que sí, como todos sabemos, acaba de hacer su aparición en el manga. Y lo que más me llama la atención al respecto de Yuta es la cantidad de hate que recibe acerca de su inactividad en el manga. Además de que siempre terminan llamándolo vendehumo, sin aceptar el hecho de que es el hechicero más poderoso después de Satoru Goujo. Pero bueno, en este video vamos a repasar el actual poder de Yuta, además de hacer algunas comparaciones en combates contra los personajes más poderosos de Jujutsu Kaisen. Para ver cómo es que Yuta quedaría parado frente a ellos, y si realmente tiene bien ganado el puesto del segundo hechicero más poderoso de Jujutsu Kaisen. Pero bueno, ahora sí, ya con esto claro, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como ya lo mencioné, lo que más me llama la atención de todo esto es que Jeje precisamente ha puesto textualmente en el manga que Yuta es el hechicero más fuerte una vez que Goujo no está. Pero parece ser que a muchas personas les cuesta admitir esto, sobre todo por lo que hemos visto de Yuta, además de la aparición de personajes que también son extremadamente fuertes. Pero bueno, para comenzar este video vamos a dar un repaso por todas las capacidades que tiene Yuta actualmente. Y bueno, de primera instancia, Yuta fue considerado uno de los cuatro hechiceros de grado especial, que no es un nombramiento que se le da a cualquiera, por lo que fácilmente de esa forma ya se posiciona entre los más fuertes. De cualquier forma, uno de los aspectos más importantes para resaltar el poder de Yuta es la abrumadora cantidad de energía maldita que este posee. Ya que sí, algo que se nos ha dejado claro es que Yuta en términos de cantidad de energía maldita posee incluso más que el propio Satoru Goujo. Básicamente Yuta en esta característica se encuentra en el top 2 de todos los personajes que existen en Jujutsu Kaisen, solo por detrás de su cuna. Obviamente se ha dejado muy claro que la diferencia entre Yuta y Satoru Goujo es la eficiencia, ya que Yuta sí tiene un gran desgaste a la hora de utilizar sus técnicas, mientras que el desgaste de Satoru es prácticamente nulo, por lo que él puede seguir peleando al mismo nivel de manera prácticamente ilimitada. Pero bueno, el hecho de tener un punto en el que superas a Satoru Goujo ya es ganancia. Por otro lado, también Yuta es prácticamente un experto en el manejo de la técnica inversa, y podríamos decir que es incluso mejor que Satoru Goujo, ya que sí, Yuta es capaz incluso de transferir su energía positiva, cosa de la cual Goujo no es capaz. Y con esto Yuta es capaz de curar a sus aliados y también acabar con maldiciones prácticamente de forma instantánea. Digamos que hablando específicamente de la técnica inversa, tal vez Yuta solo pueda ser superado por Shoko y su cuna. Por otro lado, Yuta también posee una de las técnicas malditas más rotas que existen en Jujutsu Kaisen, la cual es el mimetismo, que le permite copiar las técnicas de otros personajes. Hasta el momento no se han establecido límites en lo que éste puede replicar, aunque sí tiene algunas restricciones, pero todavía no se aclaran al 100%. De cualquier forma, Yuta ha demostrado tener la capacidad de almacenar técnicas malditas por mucho tiempo, como la de Inumaki, y también copiar técnicas en medio de la batalla, como lo que hizo con Takako Uro. Por otro lado, actualmente Yuta, a pesar de que sí perdió la rica original, se quedó con una especie de copia, que no es nada descartable, ya que le sirve como almacén de herramientas malditas, técnicas malditas y también de energía maldita. Así es, Yuta ya de por sí tiene cantidades exorbitantes de energía maldita, pero puede reponerlas gracias a Rika. Obviamente el hecho de utilizar a Rika a su máximo potencial también tiene una limitante, y es que solo puede utilizarla al máximo poder durante 5 minutos. De cualquier manera, Rika es un elemento más que ayuda a potenciar de manera sorprendente el poder de Yuta. Y continuando con todo esto, también Yuta es poseedor de una expansión de dominio, que hasta el momento no tenemos mucho registro de ella, debido a que no ha tenido la oportunidad de usarla. Pero bueno, algo que también es muy importante, es que en la actualidad Yuta fue capaz de ver la batalla de Satoru Goujo y Sukuna. Por lo que sin duda alguna, al estar muy cerca de ese nivel, él pudo haber aprendido bastantes cosas interesantes con respecto al duelo de dominios. Es decir, tal vez él ahora pueda intentar abrir la barrera de su dominio como lo hace Sukuna, o comprimir su dominio como lo hizo Satoru Goujo. Creo que el hecho de ver este duelo, va a traerle un power over a Yuta. Además de que también como recordaremos, Satoru Goujo y Sukuna utilizaron la técnica inversa para curar sus cerebros, y así recuperar más rápido su dominio. Por lo que si Yuta se ve forzado, siento que también tendría la capacidad de lograrlo. Ya que como dije, él tiene mejor control de la técnica inversa que el propio Satoru. Obviamente tengo que reconocer en este punto, el intelecto y capacidad de Satoru, pero que Yuta aprenda de su maestro no es un crimen. Y bueno, por si esto fuera poco, Yuta también es un experto en el combate físico. Ya que al parecer ha entrenado con múltiples armas, siendo la katana su arma principal. Pero como mencioné antes, Rika es un almacén de herramientas malditas. Por lo que probablemente Yuta pueda utilizar múltiples armas dependiendo de la situación. Así es, Yuta ha potenciado cada una de sus cualidades. Además, gracias a su enorme cantidad de energía maldita, este puede reforzar su cuerpo de una manera impresionante. Para así lograr equipararse a los personajes más fuertes físicamente que hay en Jujutsu Kaisen. Incluso también en combate físico, Yuta ha sido de los hechiceros que logró liberar un Black Flash. Sin duda alguna, Yuta a nivel físico también es considerado prácticamente una bestia. Al grado de que sí pudo llegar a superar a un hitador y posterior a Shibuya. Y bueno, ahora sí, ya con toda esta lista de habilidades, creo que queda bastante claro que Yuta es una bestia. Es decir, le han dado prácticamente todos los podres posibles. Y bueno, ahora sí, pasemos con la segunda parte de este video, que es la comparación en combate contra alguno de los personajes más rotos que hay en Jujutsu Kaisen. Comenzando obviamente con lo top de lo top, es decir, Sukuna y Satoru Goujo. Y creo que en este punto sí hay que reconocer que Yuta no está al nivel de estos dos. La batalla que liberaron sorprendió completamente a Yuta, y a pesar de que él sentía que una vez debilitado sí podría entrar al combate, de cualquier forma ellos dos estaban en otro nivel. Aunque como dije, Yuta pudo haber aprendido mucho de esta batalla. Aunque algo que me llama la atención de este combate, es que como recordaremos, Yuta hace mención de que él solo podría enfrentar a Mahoraga y a Hito, mientras Satoru Goujo peleaba con Sukuna. Y muchos tienen bastantes dudas al respecto. Es decir, de si Yuta realmente podría vencer a Mahoraga. Obviamente a Hito, creo que como lo dijo Goujo en su momento, estaba en un escalón abajo en este combate, pero Mahoraga realmente es muy imponente. Y bueno, de primera instancia tengo que reconocer que Mahoraga físicamente también está en un nivel bastante elevado, pero como dije, Yuta creo que también a nivel físico podría equipararse sin problema a Mahoraga. Por otro lado, creo que la mayor desventaja para Mahoraga a la hora de pelear con él, es que sepas cuál es su habilidad. Es decir, si sabes que él se puede adaptar a los ataques, lo que tienes que hacer es destrozarlo de un solo golpe y Yuta está consciente de esto. Pero bueno, algunos argumentan que Yuta no tiene ataques de extrema potencia, y justamente acabo de decir que Yuta es de los hechiceros con mayor cantidad de energía maldita. Además de también con mayor variedad de ataques, debido a que puede replicar múltiples técnicas malditas. Por lo que el hecho de que Yuta no tenga un ataque de extrema potencia, la verdad es que se me hace una locura. Yuta incluso tiene una expansión de dominio. La verdad es que yo creo que Yuta sin problemas podría derrotar a Mahoraga. Sobre todo tomando en cuenta que como dije, ya sabe cómo derrotarlo. E incluso si Yuta no tuviera un ataque que pueda hacerle insta-kill a Mahoragas, sí podría utilizar múltiples técnicas malditas para irlo agotando poco a poco, intercalando entre cada una en ataques consecutivos. Y creo que también tal vez así Yuta podría derrotarlo. Pero bueno, continuando con los posibles rivales de Yuta, creo que Yuki también es un adversario que muchos han contemplado. Es decir, Yuta contra Yuki. Realmente Yuta es más poderoso que Yuki. La verdad es que en este caso el duelo sí lo veo mucho más parejo. De primera instancia, Yuki tiene una técnica extremadamente poderosa. Creo que gracias a la manipulación de la masa imaginaria, Yuki debería tener incluso más potencia física que Yuta. Creo que eso es algo que debo aceptar. Por otro lado, Yuki también es capaz de utilizar la técnica inversa. Aunque en este aspecto, por lo que vimos en medio de su combate, se le hacía muy difícil utilizarla en medio del combate. De hecho, ella prácticamente tenía que parar para empezar a curarse. Por lo que a pesar de tener la técnica inversa, creo que Yuta tiene un mejor dominio de ella. También Yuki es poseedora de una expansión de dominio. En este aspecto, si no estoy seguro de quién ganaría, obviamente habría que ver el choque de dominios y esperar el resultado. Por lo que en esto creo que están muy parejos. Además de que ambos dominios jamás los vimos. Obviamente Yuki tiene el papel de la experiencia, pero en Jujutsu Kaisen la experiencia es relativamente importante. Solo es importante si la haces valer. Ya que creo que en la mayoría de los casos, el poder bruto es el que gana. Hemos visto en múltiples ocasiones como los novatos, a final de cuentas, por tener un poder superior, le ganan a personajes que tenían mucha más experiencia. Así que a pesar de que la experiencia es importante, honestamente no sé si sea un factor definitivo. Y bueno, por último, también creo que Yuta supera en cuanto a cantidad de energía maldita a Yuki. Por lo que descartando los dominios y haciendo que estos dos se enfrenten de manera directa, creo que Yuta tendría las de ganar. Sobre todo por el uso de técnica inversa, que sería mucho más fácil para él curarse en medio de la batalla. Además de que como dije, en una batalla de desgaste, el que tiene mayor cantidad de energía maldita es Yuta. Obviamente Yuki tiene el ataque kamikaze de agujero negro, pero si lo hace sería muerte para los dos. Así que a pesar de que reconozco el increíble poder de Yuki, en términos generales yo le daría la victoria a Yuta. Y bueno, ahora también tenemos al mismísimo Kashimo, uno de los peleadores físicos más impresionantes que se ha visto en Jujutsu Kaisen. Pero a la vez, a mi parecer, esta también sería su mayor debilidad. Ya que si se enfrenta a Yuta sin un dominio y tampoco sin técnica inversa, a mi parecer Kashimo sería fácilmente derrotado por Yuta. Tomando en cuenta también el aspecto de que Yuta tiene mucho mayor cantidad de energía maldita. Creo que esta batalla no tendría muchos sentidos. Sobre todo porque ya vimos cuando Kashimo se le lanza un ataque que no se puede evitar, como lo sería un dominio, a final de cuentas queda completamente acorralado. Obviamente dependería mucho del dominio de Yuta, pero yo también siento que va a ser de los más rotos que haya de acuerdo a su descripción y a la técnica que lo acompaña. Y es que sí, a pesar de que Kashimo pueda ser considerado uno de los más fuertes, creo que es un hechicero incompleto. Como dije, tal vez sí físicamente pudiera abrumar a Yuta, eso lo acepto, pero en todas las otras líneas creo que Yuta es superior. Y bueno, ahora también que estamos en este tema, vamos a tener el versus contra Hakari, ya que Yuta directamente reconoció que Hakari podría derrotarlo en un buen día. Y a mi parecer esa es la clave, ya que sabemos que la técnica maldita de Hakari depende mucho de la suerte, y es decir, si ésta encadena su suerte y recibe la bonificación de la inmortalidad, creo que ahí sí Yuta comenzaría a tener un problema. Sobre todo porque cuando utiliza su técnica definitiva a Yuta, solo le dura 5 minutos, y si Hakari llevara ese combate a una batalla de desgaste, probablemente así podría ganarle a Yuta, pero en lo demás creo que Yuta también es un hechicero mucho más completo, es decir, si Hakari no logra enlazar rápidamente sus bonus, creo que Yuta le ganaría. De cualquier forma, sin duda alguna, Hakari puede ser bastante poderoso. Y bueno, por último, ahora pasamos con Yuta contra Kenyaku, obviamente el duelo definitivo. De primera instancia, creo que un duelo de dominios sería bastante interesante entre estos dos. De primera instancia sabemos que Kenyaku tiene un dominio de barrera abierta, por lo que esto le daría la ventaja frente a Yuta, pero como mencioné antes, Yuta ya sabe cómo enfrentar este tipo de dominios, si no es que va a intentar replicarlo, por lo que personalmente creo que Yuta en cuanto a dominios podría llegar a emparejar las cosas. Además de que como dije, Yuta incluso podría llegar a ser capaz de replicar la técnica de Satoru al curar su cerebro rápidamente, cosa que Kenyaku no sé si sea capaz, y tampoco sé si se arriesgaría, ya que creo que Kenyaku no lo hace precisamente porque el cerebro es la base de todo su cuerpo, y si este arriesga su cerebro, podría ser muy dañino para él. Por otro lado, el duelo también se torna interesante cuando sabemos que ambos adversarios son usuarios de múltiples técnicas malditas, que también a este momento desconocemos realmente cómo funciona en cada una de ellas. En cuanto a duelo físico, yo creo que pueden estar bastante parejos, aunque si tomamos en cuenta lo del capítulo más reciente, probablemente Yuta sí llega a superar a Kenyaku, ya que vimos que a pesar de que Kenyaku detectó a Yuta a último momento, ya fue imposible para él reaccionar. Pero honestamente yo no daría esto como una respuesta definitiva, ya que sin duda fue un ataque sorpresa. Lo único en lo que creo que Yuta sí le ganaría ampliamente a Kenyaku sería una vez más en cantidad de energía maldita, aunque por otro lado, en este caso, la experiencia de Kenyaku sí podría tomar bastante relevancia, ya que mil años de experiencia no es cualquier cosa, por lo que sin duda alguna, el duelo de Yuta contra Kenyaku podría ser una verdadera locura, si es que a Hege no se le ocurre acabarlo de un solo golpe como ya vimos. Pero bueno, en términos generales, hice este video para demostrar que, a mi parecer, Yuta ocupa sin lugar a dudas, ahora sin Goujo, el puesto del hechicero más poderoso de todos, sobre todo porque ha trabajado en todas y cada una de sus habilidades. Yuta es uno de los personajes más completos dentro de todo lo que hemos visto en Jujutsu Kaisen. Obviamente siento que parte del menosprecio de Yuta vino a partir de su reaparición en el manga, pero a pesar de esto me sorprende que a pesar de que Yuta enfrentó a cuatro rivales de alto nivel, lo sigan menospreciando. Muchos a final de cuentas solo comparan a Yuta con Ishigori, siendo que no se acuerdan que Yuta ya había peleado antes contra dos adversarios diferentes, además de que intentaba salvar a las personas y también no quería mostrar todas sus habilidades debido a que podría haber más enemigos alrededor. Pero a final de cuentas a mi parecer Yuta sí ha demostrado que tiene un nivel realmente sorprendente y esperemos que Jeje haga valer ese poder. Espero una batalla memorable entre Yuta y Kenyaku, los cuales como dije tienen habilidades bastante similares y creo que el duelo podría ser impresionante. Pero bueno, ahora sí de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Emanuel Castro, The Loco Steve, Dr. Blastoise, Orlando Salcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar de Beyond Derlauti, Félix Dante, Jaciel GL, Caboyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!